Entonces ahí está la página del internet y le dice free mask, máscaras, cubre boca y nariz tipo N95 nivel profesional completamente gratis. O sea que le hace clic ahí y vámonos. Yo ya se los elegí las partes en español y esta es una parte que se llama covidtest.gov y aquí le dicen sobre las pruebas. Ordenes sus pruebas caseras gratuitas y por medio del correo le van a llegar entre 7 a 12 días. Esta información está en el enlace. Una vez de nuevo, mi nombre es Alberto Araujo y estamos a través de las plataformas de Spats ya en las redes sociales como YouTube, Facebook Live, LinkedIn Live y Twitter. Y también estamos en el podcast de Súbete al Tren Digital a través de Spotify en vivo. Todo esto es en vivo y también se va a quedar pregrabado ahí. Es muy emocionante esta información porque mire, si le hace clic en ordenes sus pruebas, pues la información es muy rapidita. O sea, no le van a cobrar absolutamente nada. Solamente este es un sistema que ellos ya tienen, pero su nombre, su apellido, su correo electrónico. Si no tiene el correo electrónico de usted, pues pídele un correo electrónico a su hijo, a su nieta o a alguien que usted conozca. O pídele ayuda a alguien jovencito que le ayude a llenar esto. Y luego aquí nomás le dice la dirección, la ciudad donde vive y bueno, rápido. El correo, fíjese, el enlace es del correo, usps.com. Entonces, de 7 a 12 días, probablemente 7 a 12 días están empujando la información para que les va a llegar antes. Yo les digo que les va a llegar antes. Le hace clic ahí y nos vamos derechito a la página del gobierno. Y una vez que le diga a usted, le pone ahí en el azul, ordene pruebas caseras gratuitas. Ahí está. Y lo lleva al centro de correo, el usps.com. ¿Verdad? Y llene su información. Nombre, apellido, correo electrónico, su dirección, la ciudad. Y cuando no le van a cobrar nada, por eso dice cero totalmente, acá en donde dice pruebas gratuitas de COVID en el hogar. Esto lo ordenó el presidente Biden en los últimos días y le van a dar cuatro pruebas por casa. Y si necesita más, pues vuelve a pedir más. O si conoce también a un familiar, o si conoce un primo, o los vecinos, avísenle a todos para que le puedan mandar. Aproveche pues estas pruebas gratuitas que está dando el gobierno.